El Colegio Colve organizó un coloquio en torno al estreno de la película Dos Coronas, un film sobre la vida de San Maximiliano Colve, patrón del colegio y fundador de la milicia de la Inmaculada. El centro contó con la presencia del protagonista de la cinta, Adam Grunowicz, actor de origen polaco, así como de Jesús Maguregui y José María Alejos, quienes contribuyeron a presentar el contexto histórico en que se desarrolla la película. Debido al interés que está suscitando el estreno de Dos Coronas en España, varias cadenas de televisión quisieron acercarse también al colegio para entrevistar al actor. El acto fue introducido por la directora académica del colegio, Clara Fontana, y presentado y moderado por alumnos de secundaria y bachillerato, quienes también interpretaron una canción de origen irlandés. Al finalizar su intervención, el actor sorprendió a los presentes obsequiando al colegio con una reliquia del hábito de San Maximiliano, acompañada de las siguientes palabras. El padre Colve no es sólo una persona que muere por otra, sino alguien a quien rezar y pedir lo que vuestro corazón desea. Como colofón al acto, dos frailes franciscanos conventuales, orden a la que perteneció el patrón de nuestro colegio, acercaron al auditorio a la figura de Colve.